Durante el presente año se han registrado cuatro hechos de sangre en bares del municipio de Celaya, mismos que han dejado un saldo de seis personas muertas y dos lesionadas. Al respecto, el director de Fiscalización, Salvador Martínez Abud, informó que estos establecimientos son clausurados en tanto se realizan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. El funcionario comentó que una vez que la Fiscalía realiza sus trabajos de integración de indicios y se da luz verde para intervenir, la Dirección de Fiscalización califica la multa a la que son acreedores los establecimientos, la cual puede ir desde los cinco mil a los diez mil pesos, y los locales pueden ser reabiertos cuando se paga esta sanción. Bueno, pues obviamente quien interviene ahí es Fiscalía. Una vez que ellos terminan sus trabajos de manera administrativa en cuanto a lo que toca al municipio, tenemos que ejecutar una clausura. Y una vez que ya la misma Fiscalía nos comparte el dato si van a necesitar intervenir el lugar de los hechos o ya no, es cuando se empieza a ver el tema de calificar esa multa atendiendo al acta que se levanta en ese hecho. Y posteriormente ya se solicita por parte de los encargados o propietarios del lugar a la dirección que se les han retirado los hechos de clausura. Martínez Abud comentó que los cuatro lugares donde han ocurrido hechos de sangre, dos ya fueron abiertos y dos más permanecen clausurados. Se trata de un depósito de cervezas en la calle Mariano Jiménez y el bar El Tío Pepe, donde sucedió el último ataque este fin de semana. Los hechos registrados en establecimientos de venta de alcohol fueron registrados el 4 de febrero en el bar Nove con un hombre asesinado. El 20 de febrero, un hombre fue asesinado en el depósito de cervezas de la calle Mariano Jiménez. El 7 de abril, en el bar 21, dos hombres y una mujer fueron asesinados y una mujer más fue lesionada. El pasado 20 de abril, en el bar Tío Pepe, se asesinó a un hombre y otro más resultó lesionado. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.